Yo sí, tengo algo que celebrar hoy Hola, estudios, bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Muenanga Buenque y hoy, 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 hoy es un día súper bonito porque, a ver Hoy es el día de la independencia y línea ecuatorial Y me encantaría obviamente que sepáis datos curiosos De lo que pasó antes, durante y después de descolonización de línea ecuatorial O sea, cuando línea ecuatorial pasó a ser un país independiente Pero para eso me voy a poner estas gafas Para que yo parezca una intelectual de esas que firmaron la independencia Y ahora mismo os puedo decir que pasemos al vídeo Bueno, a diferencia de muchísima gente, respeto opiniones, respeto ideologías Respeto, formas de pensar Yo sí creo que hoy es un día de celebrar Como dice nuestro himno nacional Tras dos siglos de estar sometidos por la dominación colonial O sea, vamos a analizar un poquito esa frase Dos siglos son 200 años 200 años de dominación colonial 200 años de tortura 200 años de inexistencia de la negritud ecuatorianiana 200 años de lloros, llantos, de muerte sin sentido De maltrato psicológico, emocional, físico 200 años Pero el 12 de octubre de 1968 Después de haber derramado muchísima sangre Guinea Ecuatorial Pasó a ser una nación independiente A lo mejor no políticamente o económicamente Pero socialmente Guinea Ecuatorial ya se contaba Como un país independiente Entonces yo sí quiero celebrar esto Porque nuestros ancestros Nuestros abuelos Nuestros tatarabuelos Santiago Ganda Enrique Enbo Acacio Mañé Murieron por nosotros Por nuestra libertad Y qué mejor que celebrar este día Recordándoles lo que ellos Han hecho por nosotros Así que yo sí quiero celebrar esto Porque un día como hoy Se consiguió eso Entonces yo sí Tengo algo que celebrar hoy Y pues nada Esa era una introducción Acerca de mi opinión Vamos a pasar ahora mismo A hablar de las cosas que ocurrieron Antes, durante y después En la independencia de Guinea Ecuatorial Antes de la independencia de Guinea Ecuatorial El año 1968 Fue uno de los años Más fuertes Así Y sobre todo En los meses finales ¿No? Porque en septiembre De 1968 Se realizó Las primeras elecciones Para elegir el presidente De Guinea Ecuatorial En esas elecciones Habían tres partidos Mungé Que era de derechas Monarije Que era de centro izquierda Y IPG Que era básicamente Izquierda Nacionalista Prácticamente Guinea Ecuatorial Empezó a celebrar sus elecciones Y el favorito de todos Era Mafías Francisco Mafías Guema Que ya sabéis Que en septiembre de 1968 Se elegía a Mafías Como presidente De Guinea Ecuatorial Entonces septiembre Octubre De 1968 Guinea contaba Con aproximadamente 300.000 personas Habitantes Esa cifra De personas De 1968 Viene de un censo Que se hizo En el año 1952 Todo bien Hasta ahí ¿No? El 12 de octubre De 1968 A las 10 y cuarto De la mañana Guinea Ecuatorial Se convertía en una nación Totalmente independiente Guinea Ecuatorial Se convertía En la nación 38 De los países soberanos De África Y en la nación Número 125 De la organización De las Naciones Unidas O sea En Guinea Ecuatorial El día 2 de octubre Ya se le reconocía En las Naciones Unidas Que existe un pequeño país Que aunque tenga 300.000 habitantes Pues ya sabemos Que es independiente Y ya le podemos contar Como país Una última cosa Que os quería comentar Era sobre La historia Básicamente De España Macías Franco Macías El favorito de España Para gobernar Guinea Ecuatorial Era Bonifacio Bonifacio Anduedu Pero la población Eligió a Macías De hecho Según cuentan En los 5 meses Desde octubre Hasta marzo Sería 5 de marzo En el que Guinea Ecuatorial Prácticamente Ya era una nación No hubo ningún problema Entre España Y Guinea Ecuatorial Entre Macías Y Franco No hubo ningún problema Lo que pasa es que Empezó a haber problema Cuando El 5 de marzo Del intento De atentado De Atanasio A Macías Ahí empezó A haber conflicto Entre las dos naciones Porque España Estaba detrás Del golpe de estado De Atanasio Esto se tiene que decir España estaba detrás Entonces cuando Macías Los descubrió Y dijo Ah Porque estáis aquí Que estáis intentando Como quitarme de aquí Pues nada Todos Y además decir también Que el problema De España Con Guinea Ecuatorial Era que después De la independencia España Todavía seguía Controlando Económicamente A Guinea Ecuatorial Y eso responde A la pregunta Si éramos totalmente Independientes O era el principio De la dependencia Prácticamente Pues no éramos Totalmente independientes Porque la independencia Yo creo que es una transición Es paso a paso Paso a paso Entonces En la entrega del poder Cuando se entregó Todo el poder Se hizo públicamente Pero dentro Del sistema político Dentro de todo Lo que Era la organización Del país Económicamente Seguía dependiendo De España Y eso a Macías No le gustaba Para nada Y eso hizo Entre esto Con lo del golpe De estado Hizo que Empiece a haber Una mala relación Entre España Y Guinea Ecuatorial Tengo que decir Que Macías Leyendo su historia Es una de las personas Que amaba su país A lo mejor Hizo muchísimas cosas mal Sí Hizo muchísimas cosas mal Pero no le estoy Blanqueando ni nada No le estoy Blanqueando su historia Ni nada No le estoy Intentando limpiar su imagen Simplemente Digo Es parecido a Gaddafi Macías y Gaddafi Macías era un panafricanista Que supo actuar En ese mismo momento Y supo Que es lo que La población Necesitaba En ese mismo momento Pero Pero No era ningún malo No era ningún malo De verdad Yo lo aseguro La historia Siempre Es contada Por los vencedores No por los que Tienen la verdad Entonces Se le ha pintado De malo Y nada Que prácticamente Es lo que quería contar Acerca de la independencia De Guinea Ecuatorial Respondiendo a la pregunta Si éramos independientes Económicamente Políticamente No Pero Socialmente Guinea Ecuatorial Ya se empezó a ver Como un país Y eso es lo más importante Y yo creo que es una reflexión Que tenemos que tener hoy en día Nosotros los ecuatorianos A saber que nuestro país Depende de nosotros Nuestro país Es Nosotros Somos nosotros El futuro de nuestro país Está en nuestras manos El futuro de nuestro país Depende de lo que hagamos Hoy Mañana Pasado Mañana Y nada Que no nos desanimemos Porque este país es súper hermoso Porque este país es súper hermoso Yo amo mi país Amo mi país muchísimo Y Prácticamente es uno de los países más hermosos de África Dentro de todo lo que cabe Guinea Ecuatorial también forma parte de lo que hablamos de hispanidad Como lengua común Como el idioma común Y ojalá los hispanos nos reconozcan también a nosotros Ese pequeño país perdido en África Algún día Seguro que sí Pues nada Que se haya gustado mucho Nos vemos en el siguiente video Chao